Aquí tengo mi vida plasmada. ¿Por qué? Porque aquí está la sala de música, el museo musical, de lo que tanto en la vida me gustó. Yo recuerdo mucho de que tenía ídolos. Por ejemplo, el mismo Beto Fernán, tenía Leodán, tenía Rodolfo, tenía Leonardo Fabio, tenía Sandro, tenía Palito Ortega. Entonces, eran los pioneros a César Costa, como se puede ver acá. Entonces, tenía muchos cantantes pioneros de los años 60. Yo quería tenerlos todos, pero desafortunadamente, pues darle paso a todas estas cantantes era muy difícil, porque, como vuelvo y le repito, la música siempre fue artículo de lujo toda la vida. Logré tener muchas, muchas grabaciones, grabaciones y en larga duración, en 45, porque en la época que inicié, los familiares me regalaban para ir dinerito y yo iba ajustando hasta que compraba un larga duración que en 1970 valía 40 pesos. O un disco, o un disco en 45 valía 3 pesos. Luego se fueron encareciendo hasta que un disco de 45 valía 7 pesos. Y en 1976 ya valía 80 pesos, una larga duración. Fue artículo de lujo toda la vida. A mí me tocó la época más dura, porque yo tenía un amigo que viajaba por el Ecuador, por Venezuela, promocionando música. Entonces, me tocaba encargarle discos que no habían en Colombia, por lo tanto, me tocaba pagárselos muy caros. Pero quedaba con el disco y quedaba contento, así me valiera bastante dinero. Yo cuento con una amplia discoteca que aquí, en lo que ustedes miran, no se alcanza a mirar todo, porque todos los discos están en un bloque que apenas de frente se ve, pero hacia atrás hay muchísimos discos. Entonces, ahí hay muchas reliquias que yo más adelante les estaré mostrando todo, todo lo que tiene aquí el Museo Musical.